Sean todos bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vlog Voy a hacer esto rapidito para ir caminando Ya, les explico Al final, en definitiva, quedé, no estaba seguro Pero desgraciadamente quedé Digo desgraciadamente porque voy a tener que empezar a cambiar mi actitud rígidamente Porque yo honestamente soy pesado, soy pero apagado Y ahora tengo que ser prendido, todo happy Me dicen, conche tu madre, es como, eh Pero voy a tener que hacerlo, de tal manera En todo caso, eso no me preocupa en nada Pero por lo menos ya sé que voy a tener que estar hasta el 21 En la mañana dije, el 27, en otra Pero ahora, en definitiva, voy a estar hasta el 21 de julio Y por lo tanto, no es malo, en todo caso No es malo En todo caso, tengo grabado a los chicos que se subieron a cuatro juegos en total Que fueron dos ayer y dos hoy día Los dos juegos bastante entretenidos se veían Pero no nos dejaron subir a la... O sea, bueno, no les dejaron subir a... A otros juegos más... Más dinámicos como Raptor O el famoso boomerang Que es el boom aún de Fantasinate Pero, bueno, lo que realmente importa ahora Es simplemente que ya quede trabajando En definitiva es de lunes a viernes Porque no lo pregunté, sí Pero como dijeron, el horario es exactamente el mismo para todos Si nos dicen Llega esta hora Y en una hora siguiente Se va a abrir el... El local Entonces Esa hora que queda Es de mantención Me tienen que educar Y hacer muchos procedimientos que... Que son también de limpieza Y me van incorporando cada vez más Y después Pasa la hora Y es atención al cliente directamente En todo caso No se ve una... Una pega mala Tanto así Pero en realidad El trabajo no es operador Se dice operaciones Por el solo hecho de que... Uno es asistente Entonces Va a estar con los asistentes Que también son... O sea que también partieron de la misma manera Todos partieron de la misma manera Con la experiencia en que La... Esos asistentes Ya van a tener Más experiencia Que los que estamos recién ingresando Y... La super piocha Fue un chiste Sabes que empezaron a entregarla Como si fueran Títulos por común universitario Onda ya entregada en una Y... Y el señor nos dijo ya Aplaudan para que esto sea memorable Sea un momento importante Para sus vidas Y el chiste fue que ya recibí mi piocha Decía Vegas Yo soy Vegas Y más encima No estaba mi ropa Así que ahora estuvieron... Estuvieron cachucheando Y... Me pasaron un gorro Que estaba con la... Con esta cuestión de afuera Con el sujetador Estaba malo Tuve que cambiarlo Y al final Encontraron todo de mi talla Pero estaba Pero sumamente oculto O sea Aquí llega pura gente flaca Yo soy el único gordo Que llegó aquí Así Y había otra persona igual Pero quiere... Es fórmida Nada que ver con un gordo Yo soy totalmente gordo Pero bueno Mañana parto sí o sí Tengo que estar a las 2 De la tarde Así que... Igual me sorprende Que... Que esta cosa sea así O sea, no... Igual son relajados Me enseñaron, sí La parte de emergencia Cuando se corta la luz Cuando hay un temblor O cualquier cosita Entonces... También se me explicó Por qué no abren Cuando llueve Y es por las sencillas razones Que... Si una persona Se va a subir a un juego Y resulta que a esta persona Como obviamente está lloviendo Le van a caer las gotas En la cara Y eso es bastante molesto Esa es la única... La única razón Pero si todo eso tuviera Un techo Y no sé Los juegos se mojan De todas maneras Pueden seguir funcionando Sin ningún problema Pero así es la vida Suscríbanse al canal Denle like Comenten Y todo lo que quieran saber De mí está todo aquí abajo De la descripción Y no atrás Aquí siempre se despidiéndose Hasta luego